Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, véis a ver una partida en el mapa de Oregon que jugamos ayer en directo Antes de irme a ver el Madrid-Liverpool Y la verdad que salió una partida de locos, menos la penúltima ronda que fue Tremenda asquerosidad y por eso no está en este vídeo Por todo lo demás la verdad que salió bastante, bastante bien Así que ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Ya sabéis que me podéis seguir en Twitter, ahí Anuncio de cuando subo vídeos, cuando hago directos Y más cosillas muy pero que muy guapas Así que no os entretengo más, yo os dejo con esta partidaza Vamos allá 1-0 para el Madrid, acordás de mí Pues a mí me parecería un resultado bastante, bastante Eh, mediocre, sinceramente Unos dos, molaría, tío Ufff, si no hubiese piqueado ahí te la llevabas colega Vale Esta gente me va a jugar a ver si yo me voy a quedar sin batería en los cascos Me voy a quedar sin batería en los cascos Gente, tengo que agarrarlos Tengo que agarrar los putos cascos Vale Freezer Freezer, bro Ojo, Freezer Me cago en mi puta madre Ha aparecido escuchar algo en Freezer Ah, tenemos que amar aquí, bonito Oh, bonito Era aquí dentro Bonito Mala No es mi recluta Por eso mismo Empedalecero Porque es mi recluta Efectivamente Lo mismo lo has dicho Póximo agente aliado en pie Queda el último atacante Los defensores eliminaron a los atacantes Ay, qué buen IQ tengo Qué buen IQ tengo Joder Nos vemos, Oscar, tío Buena, let's go Qué buen IQ tengo Joder Le voy a ir diciendo a mi hermano que vaya preparando Cono con nadie Soy un granero solitario Turu, turu, tutu, tutu Han entrado ¿Dónde se ha ido? Ah, se ha subido para arriba El puto push Mierda Escaneando Vienen en el mundo Ampliando las defensas Defensas activas El enemigo ha localizado una bomba Ok Ok Vale Tengo un pago en billar No, los tengo todos aquí Hace un pago que va para atrás Voy a matarlo Queda el último agente aliado en pie Queda el último atacante Empezamos desde abajo Y yo sigo aquí ¡Vamos! ¡Bonito, let's go! ¡Nice! A saber si llevamos eso 200 me gusta, eh, gente ¡Toma! ¡Pum! ¡Eh, tío! Nada, es que buena Sí, señor ¡Qué buena, tú! Me gusta ¡Qué buenas rondas estoy haciendo, eh, gente! Me gusta, la verdad Vale, aquí me renta una mira larga Yo creo, eh, gente Aquí me renta una mira larga Porque le damos caña ¡Buenas, Lázaro! ¿Qué tal? ¿Qué más estamos? De pregunta, Pablo ¿Cuál es tu tipo de música favorito Y tu cantante favorito De este mismo estilo? Mira Yo escucho de todo, ¿vale? Escucho de toda música Lo que más escucho es el trap Y el reggaetón Reggaetón y trap Trap y reggaetón No tengo, ¿sabes? Y rap también escucho bastante Son esos tres términos Los que más escucho Eh... Tres estilos de música Que más escucho Luego está El pop Luego está la electrónica De vez en cuando Un poquito de rock también Tal Pero lo que más escucho Son esos tres estilos de música, ¿no? El cantante que yo ahora mismo Tengo como más referente Y como que Todo lo que saca me gusta Es Jibale Me encanta Todo lo que hace Y todo lo que lleva haciendo Y todo lo que ha hecho En este 2020 Álbumes Eh... Canciones Y demás Es una auténtica Es una auténtica pasada, eh, tío Es una auténtica locura, eh, tío Es... Es... Es un animal De parchona Y... Y sí, ahora mismo es el... No lo escucho tanto Pero sí que es cierto Que es el que más me gusta Cuando escucho un tema Quiero decir Sé que él no va a fallar Cuando saque un tema Lo sé Porque es muy bueno ¿Sabes? Pero sí, sí, sí Nah, es tú Vamos a ver qué tal, tú Y la canción esta Que estoy cantando Es de... Es un remit Bueno, un remit Si no, un remit De Farruko En la Alfa Eh... Mickey Wood Brian Myers Eh... Un remit De todo Un poquito Ah... F... F... He intentado cargarme A ese Sledge Porque digo Vale No me vendrá nadie Por el autobús ¿Sabes? Porque estaba complicado La verdad Estaba bastante Bastante complicado Confío en mis compañeros Que se la hagan Sinceramente Confío en que se la hagan Y confío que son Bastante, bastante buenos Yo creo que para hacerse la Así que veremos a ver Qué tal Están por Torre, ¿no? Sí, están poseando Torre Van a posear los cuatro Torre Vamos a ver si este Guamai Si llevo una kill Rápida Nah, está complicada, ¿eh? Buena Esta era la kill Que necesitamos Ahora para atrás, bro No vuelvas a piquear No tienes vida, bro Esa es una posición De mierda, hermano Nah Esta es donde está perdida ¡Nos vemos, Jonathan, tío! Sí, yo también me voy Ahora Sí, es lo que digo Esta ronda está perdida Muy malas posiciones Muy malos ángulos Este pago está temblando Literalmente está temblando Wow ¿Por qué tiembla tanto? De locos, ¿eh? Es imposible No mientas Soldado Es imposible Es imposible No puedes llegar Son más de 48 horas Para llegar a nivel 50 Y tú no has jugado Más de 48 horas En dos días Nah, está perdida Yo es lo que te digo Por la posición Está perdida ¿Cuál Cristiano? ¿Puedo pular? ¿De titular pago? Sí, bueno Eso es lo que nos gustaría A todos, ¿no? Bueno, lo que le gustaría A la gente del Madrid Vale, tiene un lesión Hemos visto Vamos a ver por principal De una, eh, gente No sé por qué Dieron Mala Mala ¿Qué haces aquí pegada, bro? Un tu puta madre Vana Aguanta, aguanta Que pues en estos Y pues se asco Push, push Iku, Iku, push, push Es clear, es clear The bomb, es clear The bomb Come on Pero, pero, hola Iku, ¿por qué no pusea? Pusea, coño Pusea, coño Pusea, push me Pusee, Iku Va, puseale, coño Va Agresividad Va Esa Madre de Dios La Iku Que se va a cargar Bonito, buena Gracias Que se va a ir Ay, 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 ay Ay, ay Buena Va Buena, chavales Va Let's go Sí, señor Buena, buena, buena Buena, buena, buena Están abajo, gente Ok Ya, yo Te imaginas Que no tienes Mira la La de Sofía Sería loco, ¿eh? Tengo un par de pesos Tengo un par de pesos Y No, 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 no Hay gente arriba Oh, no, 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 no No es eso, la puta cabeza del lesión Va a ir a matarlo la pantalla normal y malísimo vale que tengo que petar acagar con tu puta madre pero con tu puta madre me va a cagar sofía bueno gente me voy a me voy básicamente me voy una partida de hecho y que ahora es la y 7 vamos gg vamos let's go 9x venga vamos